¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que te venden en la tienda, que vale ciento y pico El plomo aplanar y el casquillo de obsidiana Cada uno de estos elementos se encuentra en un nivel diferente Así que les voy a enseñar a cómo conseguirlos El culminante antiguo se consigue en el segundo piso Este estará a la venta en la tienda a un costo de 110 monedas La pólvora arcana se consigue en el tercer piso ¡Lo de las vagonetas! A ver, un momento chavales ¿Segundo? Hay mucha luz en la ventana A que se ve mejor ahora Ah, con voltereta ¡Ah, con voltereta! ¡Mmm! Con una voltereta Pero espérate O sea, das una voltereta Y pulsas la E O simplemente con la voltereta Mira el hijo de puta Cinco corazones y tres armaduras Esta gente es muy buena, loco Yo soy un trozo de mierda en este juego Polvo a la arcana De las profundidades El plumo planar se consigue en el tercer piso Debemos de llegar a esta sala muy grande con un foso Aquí siempre habrá un camino invisible Este camino cambiará cada vez que juguemos una run nueva O nos caigamos al vacío La manera más fácil de encontrar el camino invisible Es usando la pistola básica Ya que esta tiene balas infinitas Debemos de empezar a dispararse a todos los lados Hasta que los casquillos se encuentren en el camino Debemos de seguirlo Y así hasta llegar hasta el final Esto es lo que intenté yo en el último episodio Joder ¿Pero cuánto horas te tiras ahí? ¿Cuánto tiempo estás ahí? Debes de tener cuidado Ya que el camino se corta antes de llegar al final Así que debemos de saltar Problema planar ¿Y eso tiene que hacerlo en cada run? El casquillo de obsidiana Este se consigue en el quinto piso Y lo único que debemos hacer es que después de vencer al arma dragón Destruir su cráneo Este nos soltará el casquillo De este me acuerdo, eh Cuando maté al dragón por primera vez Lo he matado una vez en mi vida Ah, una vez Cuando acabemos de darle todos los objetos Se desbloqueará la bala que puede matar el pasado De ahí en adelante Cada vez que vayamos con la herrera Le podemos pedir esta bala Bala alfa Ah, desbloqueado Cada vez que agarramos esta bala Hará que cuando nos disparemos con el revólver Al finalizar la partida Nos enviará a matar el pasado del personaje actual Y así es como podemos matar los pasados Espero que les haya servido el video Nos vemos a la próxima Grande, conciso, rápido Preciso Al grano Qué grande Ah, esto es el pasado El pasado ¿Qué te he dicho antes? Horror interdimensional Me veía galáctica el valor Me lo acabo de llevar Va a ser un poco doom Esto, ¿no? Vale A jugar Voy a jugar con la cazadora, ¿vale? Que tiene un escopeta Un perrito He comprado Si he gastado todo Vale, tengo muchas ganas, ¿eh? Vale Vale, y el perrito ¿Qué coño hace? Hostia Otra que tiene precisión de mierda, ¿no? Buena Quiero probar esto ¿Cuánto quita? Hostia Eh, pega muy bien, ¿eh? Hostia Pega que flipas La ballesta ¡Ey! Anda, mira El buzón 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 Envío especial Un poco pocha el arma, ¿no? Bueno, a ver qué quita Madre mía Vale Vale, tiras un paquete al final ¿Quién queda? Eh, me ha dado una ya el perrito Es un muerto Qué grande, ¿no? Esto es el buz Espérate Por cierto Eh Gracias por el consejo De los fogueos Me habéis dicho Que al principio Cada piso Te dan dos fogueos ¿Sabes? Entonces, que es conveniente Gastarlos Porque yo Hay veces que acabo la room O sea, mato al boss Y no gasto el fogueo ¿Sabes? Está aquí la sala, ¿no? ¡Hostias! AC 15 Clase de armadura No cero Moneda de hierro Esto que verá, chicos Está OP la ballesta, ¿eh? Vale, me gustaría poder abrir esto ¿Cuánto gastan las llaves? 25 Vale, puedo ahorrar un poquito más, ¿verdad? Me gustaría poder abrir El cofre verde Porque es un objeto pasivo O activo Eso lo vi en En un vídeo De Paralobatos Cada piso tiene dos cofres Y uno es un arma Y el otro un objeto activo O pasivo Madre mía, genio Hijo Ha aparecido algo Una llavecita Papá Hola Eh, voy OP ¿Qué es eso? Vale Que es mejor Azul o verde A ver Chest Enter Que es mejor, tío Que calidad es mejor Eh, verde, ¿no? Verde es como más grande, creo Eh Ha hecho combo con algo Disparo rápido Con el cuerpo blindado What Pero, ¿cómo han hecho combo La una con la otra? Antes de que el núcleo del vacío Fuera disuelto Por la hegemonía del hombre Eran famosos en todo el sector Por sus hazañas dentro Y fuera del campo de batalla Tras su disolución El famoso capitán del núcleo del vacío Conocido como el radio Consiguió llegar a las armas morras Eh, ¿qué supone que hacen La una con la otra? No sé qué hacen La una con la otra, eh Tendría que mirarlo en internet, ¿verdad? Qué sinergia tienen Voy a probarlo con los bichos A ver Eh, dispara muy bien esta, eh 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 Cojonudo Pues voy a ir, eh A la sala secreta esa A ver la otra arma Esta Oye Oye, esta dispara Que flipas O es cosa mía Ah, los hermanos bala Estos Me acuerdo de ellos, eh Gemelos gatillos Eso Lo que es verdad Si, por favor Tendría que ir, eh Como deberí como el gorro Bast stomps Empecé Lo voy a ir, eh Oye Fácil ¡Ey! El activo del otro día Lo de absorber las balas, ¿no? Broken Vale, pues sala secreta Podría estar aquí, quizá No ¡Eh! No, no ¿Dónde puede estar la sala secreta, mis panitas? ¿O ya la encontré? ¡Ah, no! ¡Ya la encontré! Estoy retrasado, ya la encontré Estaba aquí Vale, pues no sé si llevarme una llave y abrir el cofre o romperlo, ¿eh? Nah Voy a abrirlo ¿Ojito? Ah, es un activo Escudo de la doncella ¿Y qué hace? Usar para bloquear balas Este es mejor, ¿verdad? Vale, vamos al piso secreto este Está muy OP el rifle y también está muy OP el AC-15 A ver qué hace la... Gente, vamos a verlo Weapons Enter A ver qué hace la sinergia entre estas dos armas, ¿vale? Porque no tengo ni idea Y así vamos aprendiendo un poquito más Eh... AC... ¿Dónde está? AC-15 Aquí está, AC-15 Hace sinergia con... ¿Cómo lo puedo ver, tío? Armored corpse, searskin No tengo ni idea Void core, assault rifle Ah, mira, sí Si el jugador tiene la Void core Ambas armas ganarán velocidad de ataque y velocidad de proyectil Ah, vale O sea, tiene más daño... Eh, perdón, más velocidad de ataque y más... Velocidad de proyectil Que son dos llaves, no me acordaba Nah, no puedo comprarla Ah, mierda, pues no puedo ir, chicos No me acordé que son dos llaves Liadas, más o menos Eh, vamos muy bien, eh Me gusta mucho esta arma, eh Esta también está cojonuda, tío Este rifle también está cojonudo, tío Encima tengo un montón de balas, eh Gracias Tengo un montón de corazones guardados Qué puta que se ha quedado suspendida la bala en el aire, eh Me la he comido Muy caro, tío R minúscula R minúscula Eh, el blason Esto me lleva a una zona secreta Y creo que de esa zona secreta vas a otra también secreta Y así todo el rato, ¿sabes? Y empiezas a bajar con un montón de sitios secretos Como si fuese una ruta alternativa Está bastante guapo Me está gustando muchísimo este juego, tío Uf Como me la... Eh Cerdo Vale No Apágate Uf Porque estoy gastando mucha munición Esto es una mierda En cuanto pueda me la quito encima ¿Y esto qué era? ¿Qué arma es esta? 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 ¿Ande ha salido? Que tengo un montón de armas Tengo un montón de armas raras, loco Tiene mucho empuje el rifle Eso está genial Más vida Madre mía Vale Déjalo ahí Por si consigo abrirlo Calidad azul Ey Este tío Qué huevo Vale Cuidado Vale Estoy perfecto ¡Una llave! Qué grande el perrete Está roto el puto perro Este rifle es Dios Chicos, este rifle es Jesucristo Me encanta Muy guay, coño Ay, yo decía Esta arma donde salió Es la puta AC15 con la KC Eres tonto, Jerry Tengo que utilizarlo un poquito más Es que ¿Cuál hace más daño? Espérate La AC15 Hace 25 No, daño 3,8 Un Armored Y 15 Armored ¿Qué significa eso, chicos? O sea, desarmado y armado ¿Qué significa eso? Un Armored y Armored No sé qué es, eh Y la Void Core ¿Cuánto daño hace? 6,5 No sé qué es lo de Armored Ah Bueno No me gusta nada el paquete este, eh ¿Qué es eso de Armored Y un Armored? No lo entiendo Vale, voy a abrir esto con la llave Uy, ¿qué es esto? Armadura de espinas Tu cuerpo es un arma A ver Aumenta normalmente el daño de las volteretas Las espinas de esta armadura Pueden amargarte el día cualquiera Siempre que sea cualquiera Esté a pocos centímetros de ti Ah, ahora está armada el arma No entiendo ¡Ah! El escudo O sea, si tengo el escudo Hago más daño Hace como 15 Ah, eso no lo sabía, eh ¿Hay escudo aquí? No Pero bueno, hay una R minúscula ¿Qué es esto? Es un arma Alfabética, dice Mierda, es un arma Mierda, no tiene ni idea que era un arma, tío Vale, la serpiente es fácil, ¿no? Armaconda Se lo ha comido Mierda Ah, qué mal lo jugué, tío Lo he podido haber hecho así que me pegara Pero sí, malísimo Mira, no tiene arma No tiene nada, ¿no? Entonces tal Ahora tiene Rifle de la hegemonía Muy preciso Vale, ¿dónde puede estar la sala secreta? Lo de muy preciso es coña, ¿no? Aquí no puede estar, ¿verdad? No No se hace la sala secreta Aquí no hay munición A esto, ¿no? Ah, tiene que usar lo de la... Ah, tiene que usar la activa, tío Es que no me acuerdo de usar las cosas En este juego no me acuerdo de usar las activas ¡Coño! ¡Puto pollo! ¡Qué miedo! Lo que munición va muy justito ya el rifle, ¿eh? A ver el que me han dado Bueno, probar este ¿Qué es eso de...? Qué puta mierda de arma, coño Bueno, de preciso no tiene nada Ahí está la coña, ¿no? Lo de muy preciso Eso sí, hace bastante daño De preciso mis cojones Pero bueno, parece que hace un buen daño, ¿eh? Qué rico, qué rico Bueno, pues sí, hace mucho la cosa Qué rico cadena Fucking%$%&%&%%&%$%%&%&%% fal Qué rico do wheo Sí, pego No me gusta hacer rifle, tío. O sea, parece que hace buen daño, pero... De cinco balas fallas dos. Voy con este, que este me gusta bastante. Voy a aprovechar que tengo el más dura. ¡Olé! ¿Aquí hay algo? ¿Un cofre? ¡Ah, no hay nada! Buena habitación, la verdad. ¡Estoy tan fuerte! La moneda antigua... ¡Ay, la fiambera era de corazón! Esto me da una vida más, seguramente. Munición cuarenta y pico. ¡La madre que te parió! ¡Ah! ¡Ah! Muy bueno ese rifle, ¿eh? Muy preciso, bastante daño. Y encima traspasa enemigos, por lo cual limpiar las habitaciones es fácil. Es la hostia, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Cajita de munición! ¿Quién es este? ¿Quién era ese? ¿Era un enemigo secreto? Nunca lo había visto, ¿eh? Daruma. ¡Ah! Creo que el Daruma... ¿El Daruma no era el que me permitía tirar fogueos? Vale, el Daruma sí era polla, ¿no? Aunque el otro es bueno también. El otro creo que es rango S, me habéis dicho. El activo que me dejé. Pero yo creo que el Daruma es mejor, ¿no? Para un jugador novato como yo, yo creo que el Daruma es la hostia. Lo de poder tirar fogueos es la polla para mí. ¡Eh! ¡Haz de puta! Ladrón sin vergüenza. Ay, espérate que me ha dejado una puerta atrás. ¡Uf! ¡Cómo he doyado eso! ¡Cómo he doyado eso, gente! ¿Estoy orgulloso de mí? Un poquito de munición para todas. Muy buena la caja de munición global, ¿eh? Vale, tengo cargado el Daruma este otra vez. Es la polla el Daruma, ¿eh? Un fogueo gratis. ¿Dónde está? Dale. ¡Uy! ¿Qué es esto? Motor alienígena, la zona de peligro. Vale. Quiero hacer esto, pero no quiero matarme. Pues aquí tengo que hacer... ... ... ... ... ... ... Por favor, ¿dónde vas? Oye, vamos a ver No entiendo, no entiendo Vale, ahora ¡No! ¡Tengo que dejar el activo! No puedo dejar ahí el Daruma No quiero dejar el Daruma Da, da igual Voy a dejarlo, ¿vale? Porque Tiro ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil es controlar esto! ¿Dónde estás yendo? No entiendo nada ¿Quién me mandará a mí a hacer esto? ¡Por Dios! Vale No, este no es ¡Ah, estoy atrapado! Estoy atrapado ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Ah, vale! ¡Uy, qué difícil! Oye, ¿cómo es el motor alienígena este? ¿Es bueno? ¿Cuánto quita? No me convence nada ¡Ah, ¿qué toco? ¿No? ¡Ah! 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 ¡La madre que me parió! No se si le sigue dando, eh Vale, creo que sí le estaba dando ¡Muertos! Me ha pegado como 30 veces Soy malísimo ¿Por qué me vuelven a dar este objeto, tío? ¡Qué pesados, ¿no? ¿Por qué me daba otra vez ese objeto? ¡Qué pesados! No lo quiero, coño Quiero llevarme el objeto este para entregárselo a la tipa Si es que llego Si es que llego Esta arma ha quitado un montón Esta arma quita muchísimo Me encanta Quiero aprovecharla mientras tengo escudos Un momento Recarga Lo veo ¿Qué es esto? No le doy No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Me cago en su putisima madre ¡Qué rabia, eh! ¡Qué rabia, eh! Te juro que no entendía nada Porque le disparaba y me reflectaba las balas ¡Qué coraje! Me quedé pillado en la... ¡Ay, un poquito de todo! ¡Gracias! No le he dado, ¿no? Lo he perdido Ah, no, mira Estoy muy jodido, eh Medio corazón es lo que me das Cabronazo Tengo mucha vida guardada O sea, vida de esa que almacenas Tengo un montón O sea, tengo para llenarme la vida entera Lo que pasa es que me duele perder los escudos Vale Otra vez el que... Hijo de puta ese Vale, me lo paso ¡Hostias! ¡Stinger! Esto es muy bestia, ¿no? Un puto bazoca, loco No hay salas secretas aquí Es que tengo demasiadas armas Me hago un puto lío, eh Me hago un lío, gente Con el cambio de armas Me hago un putísimo lío, tío Tengo demasiadas armas Tengo que librarme de alguna Vale, tendero ¡Eh! ¡La vampira! Toda mi mercancía está rebajada Fogueo mayor, 49 Estrella disecada, 49 Guardapelo corazón ¿Mmm? Lo pone un interrogante No quiero armas Piedra de guón transparente Me gustaría mucho la armadura, eh Y el corazón completo ¡Ah! Maldición Me ha puesto maldición ¿Eh? Gracias Vale, esto Fuera Esto Fuera Esta Fuera ¿Qué más tengo? El motor alienígena Fuera ¿Qué más tengo? La Stinger El buzón Entonces me queda La esta Esta con la sinergia Y la Stinger Menos mal que estaba este aquí, eh Menos mal que estaba ese ahí Somos estos malditos, tío Me compro esto Estrella disecada O fue Fogueo mayor Haz un activo Me cago en mis muertos Yo que sé Bueno, ya lo hace para la próxima ¿Sabes? Ya está No hay más habitaciones Qué raro, ¿no? Voy a darle con el Stinger ¡No! ¡Gerier! ¡Gerier! Bueno ¿Cuándo se va a morir? ¿Hacemos? Qué duro es, ¿no? Bueno, aparte que soy malísimo También te lo digo ¿Qué es esto? ¿Qué arma es esta? Esta es la La Macaraf esa O sea, tiempo de cargar Es sorio ¡Va cabrón! Vale ¡Mierda! Me van a salir muchos encasquillados ¿No? Pues tengo dos de maldición Creo No sé dos yard, tío Te lo juro que no sé dos yard Soy un trozo de basura, tío Ay, Gerier Oye, ¿no me das corazones? Vale Vale, espérate Antes de morirme Voy a gastar la llave esta Mi salvación Sé que no tuviste más remedio Que acabar con mi camarada Cerradura para liberarme Un sacrificio lamentable Pero necesario Pasa por mi tienda Siempre que me veas Hay muchas cosas en mis tiendas Que podrían serte útiles Me voy a verme luego No sé qué Vale Para ti, crack Piedra de guón transparente ¿Esto qué hace? Contrarresta el daño por veneno La piedra de guón transparente Perfiere continuamente La sangre de su portador Reminando todas las impurezas No hay teleports aquí ¿En serio? Ah, pero espérate un momento Está lo de los corazones aquí ¿Y la máquina? ¿La máquina no debería estar aquí? Pues estoy jodido Estoy a dos golpes Estoy a dos putos hits Me esperaba que la máquina Estuviera ahí En la tienda Porque tengo un montón De corazones en esa máquina Pero un montón, eh Danme vida por favor No pido más Doble corazón Te quiero Coño Coño No me caen llaves Y eso Posiblemente Sea un objeto pasivo Vale Aquí tenemos que entonces ¿Qué? ¿Qué? Vale Está guapo esto, ¿no? ¿Te imaginas que es una línea recta? ¿Tienes que es una línea recta? No, por ahí no es Vale, hacia arriba Derecha Derecha Vaya viaje, ¿no? Hacia arriba Más línea recta Más línea recta Más línea recta Eh, ¿hola? ¿Que hay un salto aquí? Hostia Tiene pinta que tengo que dar un salto Vale Vale ¿Qué? No, olvídate Paso Que falso Me acabo de tiltear Me acabo de tiltear Vale Vale, voy a intentar matar el boss con esto, eh Y fogueos ¿Qué es esto? Hostias Alto sacerdote Primero de la orden Ah, vale He fallado ¿Qué es esta vaina, gente? Esa está vaina, gente Esa está vaina, gente lo veo venga ya en mi cara loco venga ya, no se que me dio vida, vida y más vida ¿y la máquina de la vida? ¿dónde está? ¿dónde está la máquina de la vida? uff vale, aquí le puedo dar el objeto ¿no? a la Dios, que poco quito que puedo quitar esta arma, eh si no tengo armadura, quita poquísimo y tome munición, loco algo para ti ya le hemos dado la polvo arcana fantástico pues, necesito munición aquí no puedo comprarlo balas de choque, 144 estás fumando porros, tú vale, voy a tener que tirarte el arma normal ¿qué es esa cosa? oh, que rico papi vale, la Stinger primero, ¿vale? y cuando tenga 48 de dinero voy a comprarle a esta míralo estos tíos otra vez ¿son algún tipo de enemigo especial? joder que paliza me están metiendo, tío que putísima paliza me están metiendo vale, munición gracias lo que es que la máquina de la vida ¿dónde cojones está, loco? no lo entiendo ¿de qué me ha servido guardar tanta vida? en serio, ¿de qué me ha servido guardar tanta vida? eh, sinergia para espacios cerrados que guapo, ¿eh? cuando recargo dispara la otra vale, entiendo no es que sea la mejor sinergia del mundo pero está guapo está guay ¡ay! mierda hijo de la gran puta un cofre azul que pese, ¿no? un cofre azul bueno, voy a reventarlo me podía haber dado un corazón ¿qué me ha dado? me podéis dar vida creo que me muero no entiendo ¿qué queda? me lo he pasado ha habido huecos vacíos no le puedo dar nada, ¿no? ay, Dios que rebotaba la bala qué hijo de puta eres no he entendido porque no he encontrado la máquina de vida te lo juro he echado una cantidad de corazones a la máquina y no he aparecido nunca no lo entiendo supuestamente sale en la tienda y cuando te pasas el nivel ¿no? que sale al final la máquina no ha sido mi caso y por eso me han metido la polla hasta aquí Dios pero bueno he entregado al menos uno de los objetos de esos ¿sabes? estoy contento chicos espero que os haya gustado la run nos vemos chaito y no chaito